1, 2, 3 Ay vida mía, ayúdame Sin ti no puedo vivir más Y sigo así Sin tu amor Y sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivir, no So tough, so tough, so tough I have to get on my knees and pray So tough, so tough, so tough Oh baby it's not enough, no Baby it's not enough, no I have to get on my knees and pray So tough, so tough, so tough Todo quedó en el ayer Lágrimas en nuestro altar Tú eres mi alma gemela Sin ti no puedo respirar Y sigo así Sin tu amor Y sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivir, no So tough, so tough, so tough So tough I have to get on my knees and pray So tough, so tough, so tough So tough Oh baby it's not enough Oh baby it's not enough I have to get on my knees and pray Si ya no puedo dormir Ya no puedo respirar Si no dejo de pensar En que lo odias sin ti Si en tu perfume sobre mí Son como una tortura sin fin Si, ¿para qué quiero existir? Si, ¿por qué me dejas así sin ti? Si tú eres la luz de mi Son por razón de mi ser Naciste para mí Yo no pensaba que fuera así Pero descubrí cuando yo te conocí Que mi corazón comenzaba a latir A ti no te podría mentir Jamás podría fingir Tú eres todo lo bueno que hay en mí Es que es muy triste mi vida sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Y sigo así Sin tu amor Y sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivir, no So tough, so tough, so tough So tough Come rock steady, divi, divi, divi So tough, so tough Come rock steady, divi, divi Oh baby, it's not enough I have to get on my knees and pray Enough, enough, enough Ya me tengo que ir Y no me quiero alejar Ay vida mía, ayúdame Ay vida mía, ayúdame Sin ti no quiero vivir más Y sigo así Y sigo así Sin color Y sigo así No lo puedo evitar Ayúdame No te puedo olvidar Es que sin ti Es que sin ti Es que sin ti Es que sin ti No puedo vivir Sin ti No te puedo vivir más No te puedo vivir más No te puedo vivir más